Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En el tema de constituyentes, justamente voy a ver cómo está desplegado este operativo de vigilancia. Pepe Toño García, voy contigo a las calles Chilangas, adelante. Yuri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta tarde. Nos hemos desplazado aquí a la zona de constituyentes luego de que se diera inicio a este operativo importante hoy por la mañana por parte del Secretario de Seguridad Pública. Y te voy a mostrar rápidamente esta torre de vigilancia que se ha implementado aquí en la incorporación de avenida Constituyentes, avenida Observatorio, este lugar donde el 10 de junio se registró este intento de asalto. Y te voy a mostrar rápido esta torre que está a cargo de la Policía Bancaria Industrial. Cuenta con cámaras que se encuentran destacadas a diferentes puntos en esta zona. Y una de ellas, la cámara que está hacia el oriente, que es una cámara que gira 365 grados. También se están haciendo recorridos por parte de este agrupamiento de vigilancia a cargo de motociclistas. Vemos a estos elementos de la policía con estos distintivos en color rosa. Cuentan con armas largas y cuentan con armas cortas para toda esta seguridad en este corredor. Son 153 elementos de vigilancia aunado con 60 elementos también del agrupamiento de tránsito. Así es que bueno, pues a partir del día de hoy va a estar operando las 24 horas del día esta torre de vigilancia aquí en el corredor Constituyentes. Todos los policías destacados en los diferentes puentes peatonales y también las bocacalles que llegan aquí hacia la zona de Constituyentes. Por lo pronto, Yuri, la información que tenemos aquí en el corredor Constituyentes, regresamos contigo al estudio. Muchas gracias, Pepe Toño. Cuálquitos, a regreso contigo hasta las calles de la capital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!